...dos, tres, posiblemente, pero le estamos dando la bienvenida de donde quiera que nos vea, de cualquier parte de la república, gracias por recibir nuestra señal en su casa. Mire, lo que siempre se ha dicho, gracias por dejarnos meter en su casa. Entrar ahí. Súbalo. Y bailes. O con la sartén, le da vuelta ahí. ¡Sopa, soque, soque! ¡Mueve la cintura ahí! ¡Unos hoqueys! ¡Unos hoqueys! ¡Unos hoqueys! ¡Ándale! ¿A que sí? Unos frijoles, unos... ¿Qué será? ¡Uno melé! ¡Uno melé! ¡Un omelé! ¡Súbalo, chino! ¡Súbalo! ¡Ahí va! ¿A esta hora sí te antoja un omelé? Sí, si no, si no, si te acabas de despertar, yo creo que sí, ¿no? Sí, hay personas que se levantan las caras. Y unos frijolitos por un lado. ¡Ay, eso sí! Yo no perdono que se acompañen unos frijolitos con queso. ¡De bolita con quesito! ¡Ah, tú! ¡Oh, requesón! ¡Uy, tú te lo recién hechas! ¡Y con cremita! ¡Oh, coque! ¡Con cremita! ¡Uno melé, de veras! ¡Oh, ya tenemos hambre! Cuando empezamos a platicar de comidas que ya tenemos hambre, quédense con nosotros porque hoy tenemos entrevistas de la Ciudad de México, más adelante, con Mario. Y tenemos desde la cocina, espectáculos, entrevistas muy interesantes y sobre todo recomendaciones para usted. Porque ya sabe que no nada más es de aquí para allá, sino de allá para acá también. Nos puede escribir. ¡Que nos marquen! Si tiene algún aniversario, cumpleañero, lo que usted quiera, no importa sus recomendaciones, también las aceptamos. Somos un libro abierto para usted. Y tenemos promoción de 14 de febrero. ¿Sí? Escuchaste bien. Estamos premiando al amor. Si tú tienes una historia de amor que crees que pueda ganar, vamos a tener uno a uno. ¡Bonita, bonita! Varios premios de diferentes patrocinadores para la historia que más nos mueva, que más nos llene, que más nos llegue. Lleves cenita para dos, flores, pastel y esos son los primeros premios que le estamos soltando, ¿eh? Porque hay muchísimos más. Faltan, faltan. Ya le dije a mi amiga de la América que mande la carnita y dice, ay, me pongo el rey. Subiendo fotos de la bebé, de sus pozos y nada que comporte la historia que con todos. Compartimos por alguna razón, o la de compartir. ¡Oh, sí, sí, que le compartas, está bien bonita. ¿Que nos la mande por inbox? ¡Ah, sí, por inbox! Que nos la mande por inbox. Sí, más fácil. Y si quiere participar, ¿no? Oiga, es que no la mande a la pareja, que la mande la tía, que cuenta la historia. No, porque luego las tías, las parientas, luego le aumentan o le quitan. ¿Qué importa? Nadie como que la... Que lo adorne, no sé, está bien. No, pero nadie como que uno lo pueda transmitir. Mira, una historia de amor sin adorno, sin exagerarle un poquito, no funciona. No, no funciona. Hay que exagerarle un poquito. Pero no te preocupes, es que la tuya. Sí, sí, sí. Porque es con tu sentimiento, es con tu emoción, es con tu entrega, con tu pasión. No, pues ya ni modo, no. Si te da pena, no concurses. Con el detallito. No concurses, bueno. Ay, estaría muy... Mejor convéncela. Ay, está bueno. Tú te sabes la historia, mejor convéncela. También a la Dani Sonda que cuente la historia. Sí. Estaría bonito. Estaría bien, estaría bien. Eran mejores amigos, mi corazón. Sí, eran mejores amigos. Y mira, ahora ya. Pues así pasa, ¿no? Así pasa, así pasa. Les voy a pasar el santoral del día de hoy. Muchas felicidades, son cuatro. Y puro hombre. Jerónimo, Paulo, Juvencio y Lucio. No es juventino, es Juvencio. 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 Sí. Ochoa, un primo. Allá también había un tío. Jerónimo, Jerónimo. Yo también tengo... Lucio, aquí de ventas. Sí, es Lucio, Lucio González. Y yo tengo un sobrino, Pablo, es de Sales Potosí. Allá está viviendo. Pablo Ábalo. Y hoy, hoy es cumpleaños de un gran amigo, que quiero darle un fuerte abrazo y un besote a René Basáñez Mijes, quien está cumpliendo precisamente hoy, no digo cuántos. Álale. Pero hoy, hoy siete. No, no. Ocho. Déjame, me dejas. Ya, ocho de febrero. Felicidades. Muchas felicidades. Y también saludos para Terminal Marítima de Ciudad Madero, que en diferentes... No me aprendo los departamentos o... Pa' cuadrillas, yo te lo digo, pa' cuadrillas. Es que los diferentes departamentos que hay, siempre me encuentro a alguien en el súper, ayer en el gimnasio, en una tienda que es más chiquita, que está en la esquina, que no es súper, el Oporporó, ahí también me encuentro un chorro de gente que me dice Terminal Marítima de Ciudad Madero, Terminal de Pemex, de Pemex, de Pemex, a cada rato, bueno, pues... Pasó soldadura. Pero no me aprendo los departamentos. Ahí se lo estoy supeando. Bueno, en general. Soldadura, soldadura, cuadrillas. ¿Quién más? Mi falta, espérame. Tubería. Tubería. Marina de Altura. Ay, pues son muchísimos buenos saludos para todos ellos. Ay, chiquitas, ahí está un menú por ahí. No, y también, ¿sabes a quién? Porque ya me ha tocado, van los choferes manejando y van con el Facebook viéndonos en la transmisión en vivo a través del Facebook, en las redes sociales. No hagan eso. También estamos pendientes. Pero ¿sabes qué pasa? Que se la ponen, entonces la gente que va en el transporte público, pues puede, también puede aprovecharlo y nos están viendo y compartiendo con nosotros. Oigan, vamos precisamente con Mario porque tiene una entrevista desde la Ciudad de México con una novela que va a empezar que está muy buena. ¿Verdad, Mario? Adelante. Seguimos festejando al amor aquí en Televisa del Golfo y obviamente en Pasarela porque a través de este medio ya sabes que este, pues vamos a mandar, a mandar muchos saludos a todos los enamorados, pero no solamente los saludos, queremos que ustedes también nos contesten mandándonos. para ver cómo se enamoraron, para ver su historia de amor. Sí, y precisamente... Y luego, te ganan el regalo, imagínense. Precisamente, para saber cómo nos va en el amor, Mónica Rodríguez nos va a platicar cómo nos va este 8 de febrero, cómo nos pinta los primeros seis signos del Zodiaco. Yo soy Tauro. El 18 ya es tú, ¿de usted, eh? No, no, no. Sí, soy Leo, soy Leo. Leo y Tauro, a ver qué nos dice. Ahora sí, ya escucho. ¡Ándale! ¿Con qué celos? ¿Celo le dijo? Sí, pero no, no es quien me celé ahorita. ¿Qué, en verdad? No, no, no. Oiga, pero ¿qué crees? Ya vio que para que usted quede hacer acá la conexión con alguien, una foto de él y pues ahí le dejó el ritual para que, pues a ver si sí, los dos horas de cupido los flechas. Muy bien. Oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Híjole, pues todavía como que, no sé. Ochoa, te tiene una muy buena recomendación. Apártalo, ya. ¿Es el otro fin? No, de esta a la otra. ¿De esta a la otra? Ah, bueno, pues con más chance lo apartas, mana. Está bueno. Ahí está mi amiga, ya vino mi amiga, ahí está. Mira, vamos de qué lado. Ya ha llegado el momento Híjole, más inspirado. Híjole, empieza a ser hambrita y Oscar Checaiván preparó una milanesa de pollo. Señora milanesa de pollo. En salsa de queso. ¿Cómo la ves? Híjole, mi patrón siempre luciéndose, vean que sí. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué tal quedó. Vamos con Oscarito. Ay, me guardo, ¿por qué tal? Efectivamente, en la cocina. Es un abrazo gigantesco. Hidalgo también para Hidalgo. Hay gente que nos está... Oíla que te pusiera, que llegaste cantando hoy. Hola, David, ¿eh? Besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Cómo la platicamos, Chino? ¡Va, va, va! ¡Ay, se sube! Es un abrazo gigantesco. Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá. Ay, eso es padre, padre. ¿Cómo de qué años son esos? ¿Ochentas? ¿O setentas? Este nombre como... ¡Sandro Ortiz ya regresa! Como ochentas. Ochentas, ochentas. ¡Ochentas, ochentas o menos! ¡Ya regresa, Mario! Pero ¿sabes qué? Me gustaba porque es muy dramático, rompe cristales y luego la ventana así. Creo que va a venir, ¿no? ¿Va a venir? Creo que va a venir. ¿Alguien me estaba diciendo? ¡Ah! Hay rumores. Hay rumores por ahí. ¿Será? Son rumores, son rumores. Al señor Díaz le gustaba... ¡Ay, pós! Dice que no, dice que no. A ver, a ver, ¿me sale? Me sale el señor Díaz. ¡Ay, pósoro! ¡Qué misterio! La cola, la cola, la cola. Puede ser mi gran... ¡La promoción! Oye, ya les hemos dicho muchísimo al público que estamos premiando al amor, tanto Televisa del Golfo como Pasarela. Mándanos tu historia para... Esto de premios, ¿verdad que sí, Ochoa? Así es, mire, hay una cena muy, muy especial o comida, no sé, usted ya nos pondremos de acuerdo más adelante, pero con todo. ¿Qué prefieres? Con toda la mano, ¿eh? Ella, ya sea por carta, la trae aquí a Televisa y me da pena. ¿Cómo lo bajaron, vea? La manda por inbox y con muchísimo gusto la leemos. ¿Cómo puede tener una historia bonita? ¿Eh? ¿Cómo qué historia podría contar? Por ahí anda una de hace muchos años. ¿Cómo, cuál? A ver, échale ahí un poquito. No, íbamos a decir que... Bueno, usted, a ver, ¿cómo fue que... Ah, no, vamos a un corte. Vamos a un corte. ¡Ay, yo quiero saber la historia, hombre! Mándanos la historia, la estamos esperando, ¿eh? ¿Sabes? Estamos a unos minutitos ya de despedirnos. ¿Y qué dijeron? Ya se les pasó la segunda parte de Horóscopos. Ah, ah, ah. Para nada. Mónica Rodríguez, arráncate.